¡Hola amigos y amigas de YouTube! ¡Buenos días! Espero que la estén pasando muy bien. Antes de empezar este video, pido una disculpa por las personas que pensaron que me iba a ir de YouTube. Como saben, en el video pasado, que por aquí en la pantalla estarán viendo la miniatura, expliqué que me iba a ir de YouTube. Pero al final del video, di la breve explicación por qué había hecho ese video. Así que si no has visto ese video, te lo dejo aquí abajo en la descripción. Así que espero que me apoyes con este video. Vamos a hacer una pequeña meta de 30 likes, chicos. No soy tan presumido y no quiero hacer tanta meta. Sé que en el video anterior llegamos más a 130 likes y con 22 dislikes. Pienso que 130 personas, 130 el cacho quisieron que me quedara. Y 22 personas querían que me fuera. Esos que pusieron dislikes, si se quieren desuscribir, desuscríbanse. No hay ningún problema. Yo me voy a sentir feliz de que tengo un canal que no hay haters. Así que dicho esto, comencemos con este video que la verdad espero que les guste. Lo he traído con mucho gusto y con la intención de que ustedes lo aprendan, chicos. Así que dicho esto, comencemos. Bueno, chicos. En esta ocasión les vengo a compartir un pequeño tutorial. En el cual les enseñaré cómo hacer pixelares de una manera alternativa a la que por lo regular nosotros habíamos aprendido desde antiguas versiones de Minecraft Pocket Edition. En esta ocasión les enseñaré cómo hacer unos pixelares, por así decirlo, bastante épicos. Que espero que les gusten. Yo espero que ustedes lo puedan hacer en sus mundos survival o creativo. Depende de lo que ustedes quieran. Si quieren gastar muchos materiales en supervivencia, si es que son muy ricos, pues lo pueden hacer en supervivencia. Y de igual manera lo pueden hacer en creativo para divertirse un ratito. Para esto vamos a estar utilizando lo que vendría siendo el caldero. Vamos a utilizar cubos con agua. Muchos cubos de agua si es que estás en supervivencia. Y los colores que tengas, vas a poder utilizar los que quieras. Una vez que tengas esto, perdón por eso, se me sale el gallo. Van a poner muchos calderos así de esta manera. Y ahorita van a ver el efecto. Van a llenar todo esto de calderos. Así que para que yo, para que ustedes no vean tanto, pues yo voy a poner cámara rápida para que vean cómo pongo todos los calderos. Y bueno chicos, ya he hecho, o he puesto estos mini calderitos. No quiero poner muchos de llenar todo el mundo. Una vez que ya tengan esto, van a llenar todos los calderos con cubos de agua. Perdón, con agua, si no, igual. Quítate, 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 vaca, quítate. ¡Que te reviento! Que no, que te reviento. Y bueno, vamos a poner más agua por aquí. Esperen que me va un poquito, no me va a haber lagueado. Pero pues, este, tampoco puedo hacerlo tan rápido porque no soy máquina para sellar, tú sabes, todo esto. Pero bueno, vamos a llenar todo esto. Una vez que ya hayan llenado todo esto, van a ver qué pasa. Van a llenar todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, perfecto. Una vez que ya lo hayan llenado, por cierto, rompemos este caldero. Una vez que ya lo hayan llenado, les va a quedar exactamente así. Sería como lo que vendría siendo la base de, pues, de esto. Una vez que ya tengan esto, con los colores van a empezar a tintar. Por ejemplo, yo sí quiero hacer, por ejemplo, aquí un pixelar del pasto, supongamos. Pues, supongamos que este es el pasto, por ejemplo. Aquí está, perfecto. Y aquí ya se hace un pixelar. Como se ven, parece que es un pixelar. O sea, yo, para mí, es un pixelar. Aquí podemos, por ejemplo, yo qué sé, podemos poner aquí que es un arbolito. Y sacamos el otro tinte que está por aquí. A ver, espere un momento, espere un momento, espere un momento. Aquí está, aquí está. Podemos poner como que estos son los arbolitos. Ustedes ya saben. Aquí está. Y miren, miren, parecen que es un arbolito que está, pues, en la superficie de igual forma. Aquí podemos poner, por ejemplo, un solecito, yo qué sé. Acá las nubecitas, acá yo, no, yo qué sé. O sea, es un, o sea, son pixelares porque a mí me encantó. O sea, yo lo, no sé si alguien lo haga subido a YouTube. No sé, quién sabe. Pero, pues, me encantó este, a través de este tutorial. Espero que ustedes lo hagan en sus modos de supervivencia. Y, pues, si quieren hacer este video en sus canales, pues, adelante. No hay ningún problema. Si me quieren dar créditos, den los créditos. No hay ningún problema de que no me den créditos. Pues, la intención es que ustedes lo disfruten. Y que, pues, también los hagan en sus canales de YouTube. Y nada, chicos. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó, me pueden apoyar con like. Compartir el video con todos tus amigos y en tus redes sociales. Suscríbete a tu canal si es la primera vez que ves uno de mis videos. Y nada, quieras tener canal. Recuerda seguirme tanto por Facebook y Twitter para que... Por si me quieres contactar, me quieres preguntar algo. Quieres saber en qué servidor es juego. Por si quieres estar atento de algún video que quieras subir. A próximas actualizaciones de mapas. Próximos videos que tal vez salga. Y si quieres grabar también conmigo, hacer una colaboración. Pues, me puedes contactar tanto por Facebook y Twitter. Todos los datos se los dejo aquí en la descripción de este video. Así que nada, con la lluvia, yo me despido. Un saludo. Cuídense mucho. Y los quiero ver triunfar. Si las quieres ir. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!